¿Qué onda raza? Espero se encuentren muy bien. En el proyecto de esta semana les enseñaré a hacer el cabo de un cuchillo o como coloquialmente se le conoce aquí en México, el mango. Que es la parte del cuchillo en donde se coloca la mano para así poderlo manipular de una forma segura. Y el material que estaremos utilizando para elaborar el cabo del cuchillo se llama micarta. La micarta es un material que está compuesto de fibras textiles y de resina epóxica base poliéster. Esta resina ya la hemos utilizado en proyectos anteriores en el cual el buen Alessandro Martínez, miembro de esta familia, que cada día va creciendo un poco más gracias a su apoyo, me pidió que explicara cómo hacer la micarta de una forma casera. Estaremos utilizando básicamente la misma resina utilizada en este proyecto. Aquí les dejo el proyecto por si no lo han visto pasen a verlo. Es un proyecto muy grandioso en el cual yo restauré un hacha para darle una apariencia muy espectacular. Yo aplicaré la técnica de la micarta restaurando este cuchillo que me tope aquí en la casa que está envuelto en cinta a aislar tratando de simular como si fuera un mango. Bueno, si ustedes aún no se imaginan cómo es este proyecto, acompáñenme a ensuciarnos las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tengan todo su material listo, el paso siguiente va a ser colocar en dos tablitas desmoldante. En mi caso yo estaré utilizando el desmoldante que se utiliza habitualmente en la fibra de vidrio, pero ustedes pueden colocar vaselina y no tendrán ningún problema. La función de estas tablas va a ser ayudarnos a purgar todas las burbujas de aire que se puedan llegar a generar al momento de estar colocando una capa arriba de otra. Entonces, resumiendo el procedimiento, vamos a colocar una tabla, la vamos a impregnar de desmoldante, en ella vamos a colocar una capa de tela a la cual la vamos a bañar de resina. Después, vamos a colocar otra vez otra capa de tela y vamos a volver a echar resina. Así sucesivamente hasta lograr un espesor de un centímetro o según el bloque de mi carta que ustedes quieran hacer. Después, una vez que tengamos esta parte del procedimiento, vamos a utilizar la otra tabla y con ayuda de algunas prensas para madera o bien algún objeto pesado, vamos a ayudarnos a presionar el material. Esto para que nos ayude a expulsar todas las burbujas que se puedan haber generado en el proceso. Si aún no se imaginan cómo es el proceso, acompáñenme a terminarlo. Esperen, se me olvida algo muy importante. La relación de resina-catalizador que estaremos utilizando esta vez va a ser del 2%. Esto para alargar el tiempo de secado y nos dé un mayor tiempo para poderla trabajar. Asimismo, es muy importante que utilicen guantes de látex al momento de estar manipulando la resina. Debido a que si nos cae catalizador en las manos, es muy corrosivo y nos puede llegar a generar quemaduras químicas. Si nos llega a caer catalizador por alguna razón, es muy importante que nos enjuaguemos con abundante agua para evitar cualquier efecto en nuestra piel. Asimismo, si nos llega a caer resina en cualquier parte, nos podemos enjuagar con acetona. Este consejo me lo dio Marc Gómez en el proyecto anterior debido a que él trabajaba con resina y él elimina cualquier rastro de esta forma. Entonces, es un consejo que él me dio y que yo les puedo transmitir a ustedes si les llega a caer un poco de resina. Bueno, ahora sí, acompáñenme pero poniéndonos guantes. Gracias. 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 Si no se imaginan como es el procedimiento acompáñenme a terminarlo. Gracias. 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 Como les había dicho en el video pasado, esta se consigue en cualquier lugar donde se especialicen en resinas o bien en algún taller de reparación de fibra de vidrio. Ahí pueden comprarle al señor un kilo o dos para hacer sus proyectos. Como ven, yo utilicé la mi carta para ponerle el cabo a este cuchillo. No quise hacer mucho hincapié en el video explicándoles el procedimiento del cabo del cuchillo debido a que este es un tema muy importante y me gustaría dedicarle un video especial para explicarles la diferencia de los cabos de cuchillo que se les pone los pernos y los que no como en este caso. Así mismo, este proyecto se lo agradezco a Bleyta Alessandro Martínez por darme la idea de hacer un video acerca de cómo hacerle a mi carta de una forma casera. Así como él, si ustedes quieren que les ayude a hacer un proyecto, comenten en los comentarios para yo programarme y hacerles un video explicando cómo hacer su proyecto y ustedes lo pueden hacer en su casa y así mismo les sirva a los demás para que se den cuenta que pueden hacer cosas muy suaves en la comodidad de su casa. Bueno raza, hasta aquí el video de esta semana, espero les haya gustado y de nuevo muchas gracias por acompañarme en este proyecto, así mismo nos vemos el próximo miércoles con un proyecto fenomenal. ¡Gracias!